Hola niños y niñas del segundo grado, seguimos desarrollando el área de las ciencias sociales. Este día aprenderemos sobre la llegada de Cristóbal Colón a América, parte 1. Les saluda la docente Olga Marina Carranza. Y vamos a dar a conocer nuestra expectativa de logro. Protegen y conservan tanto el patrimonio histórico como los valores culturales, espirituales y sociales de la comunidad, municipio y departamento. Pero no olvidemos las medidas de bioseguridad que debemos tomar para cuidar de nuestra salud. Protegen, lavarnos las manos con agua y jabón con frecuencia. Protegen, usar la mascarilla y mantener el distanciamiento social. Bien, 12 de octubre. ¿Qué se conmemora en esta fecha? ¿Saben ustedes que estaremos celebrando el 12 de octubre? Muy bien, para comprender mejor que se conmemora el 12 de octubre, les contaré una historia muy bonita. Esta historia inicia en el año de 1492. Las personas que vivían en nuestras tierras de América y las personas que vivían en Europa no se conocían. Imagínense que en ese tiempo, los habitantes que vivían en Europa creían que si se alejaban mucho por el mar, los barcos se caerían a un pozo gigante con monstruos horribles. También creían que la tierra era chata como una bandeja. Imagínense ustedes. Pero un hombre llamado Cristóbal Colón no creía en esas historias. Él quería demostrar que podía dar la vuelta al mundo en barco sin caerse por ningún pozo. Él decía que la tierra era redonda. Entonces Colón le pidió permiso a los reyes de España, Fernando e Isabel, para realizar un viaje y demostrar lo que él creía. Los reyes de España le dieron permiso y le prestaron tres barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña. Colón y otros hombres empezaron un largo viaje. Pasaron varios días y noches hasta que llegaron a unas tierras desconocidas, a una isla de las Bahamas llamada Guanaaní, el 12 de octubre de 1492. Ellos pensaron que habían dado la vuelta al mundo, pero no sabían que habían llegado a nuestro continente americano. Al bajar de los barcos encontraron a los habitantes muy distintos. Tenían ropa diferente, adoraban otros dioses, hablaban otras lenguas y su piel también era distinta. Los habitantes de estos pueblos los recibieron con amabilidad, hicieron intercambios amistosos, se regalaron cosas que le gustaban y pasaron momentos muy lindos. Intercambiaron frutas por espejos, adornos por espadas, mascotas por sombreros. Después de unos días se despidieron. Pero, cuando Colón regresó a España, les contó a los reyes lo que había conocido y les mostró los regalos. Los españoles decidieron volver a América. En los siguientes viajes empezaron a obligar a los habitantes de los pueblos a aparecerse a ellos. Los obligaron a hablar como ellos, a trabajar y como si fuera poco, les quitaron sus tierras. Así fue como muchos de los aborígenes murieron, otros se enfermaron y otros fueron tomados como esclavos, y todos se sintieron muy infelices. Esta historia empezó muy bien, pero continuó muy mal, porque algunos de los protagonistas no respetaron a los otros. La falta de respeto por los demás hace que seamos crueles, injustos y malos, y pone a los demás tristes y atemorizados. Como esta historia comenzó el 12 de octubre de 1492, y no queremos que vuelva a pasar, cada año en esta fecha recordamos el Día de la Diversidad Cultural, o Día de la Raza. Nos tomamos un día para no olvidar que debemos respetar a todas las culturas, sin importar su raza, el color de su piel, su nacionalidad, religión, cultura, y cualquier otra condición que las haga parecer diferentes. La historia que comenzó con Colón todavía no termina. Puede tener un final feliz si cada uno de nosotros respetamos al otro, valoramos su cultura, y dejamos que el otro decida como quiere. Es la oportunidad ideal para aprender acerca de este acontecimiento histórico, y para reforzar los sentimientos de solidaridad y aceptación hacia todas las personas. Así que la Asignación de Trabajo Independiente, escriben en el cuaderno un breve resumen, del ¿Por qué se celebra el Día de la Raza? Y les recordamos siempre, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.